¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vlog de FeeCook, para mí de nosotros. Hoy nos encontramos en el mercado orgánico, en la placita Roosevelt. Y vamos aquí a ver a una chica emprendedora, se llama Microfinca. Así que vamos a ver qué nos tiene esta chica. Miren, esa mesa está espectacular. Y eso que llegué un poquito tarde porque me dice que ya se llevaron todas las cositas. Así que vamos a ver qué nos tiene esta chica para ofrecer y dónde la podemos conseguir. Y aquí llegamos a esta mesa tan espectacular que me ha encantado, la Microfinca. Chica, buenas tardes. Me ha venido a la vida de nosotras hacia la sección de Migda. Cuéntanos dónde te pueden conseguir, cuéntanos, todas estas bellezas que tienes aquí. Pues mira, la finca, como bien dijiste, el proyecto se llama la Microfinca. La finca está localizada en Camuy. Nosotros estamos aquí siempre los primeros, terceros y quintos domingos de mes, cuando hay un quinto. También participamos los sábados en el mercado del Viejo San Juan, un mercado natural. Y me pueden conseguir las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como la Microfinca. La Microfinca. Nosotros somos un proyecto que trabajamos microyerbas o microgreens, pero hemos ido evolucionando y ahora tenemos también arúgula, tenemos rábano, hay guineo en la finca, tenemos copinillo, tenemos arqueo, tenemos habichuelitas blancas, habichuelas tiernas, tenemos una siembra de plátanos también. También ha sido un proceso evolutivo a lo largo del pasado año. Vamos a decir, a los seis meses del huracán, pues decidí mudarme a esta finca y ahí estamos trabajando. Entonces es que llevas poco entonces. Sí, no llevo el año todavía en la finca. No llevo el año. Entonces también tenemos unos derivados, unos productos específicos, como por ejemplo, acá tenemos un pesto que se hace de arúgula, es vegano, ¿verdad? Para cubrir toda la población. Y lo que ves en el otro bote es una mermelada de pimiento verde. Oh my God. Con estos productos se pueden hacer variedad de cosas, por ejemplo, la mermelada, usted puede saltear vegetales, podría sellar el tofu, podría simplemente una tostadita, podría cocinar camarones, lo que usted guste. La pesto, con eso puede hacer pastas, arroz verde o también en una plantillita o una tostada. Miren gente, aquí le dio ella como cuántas gesetas con esto, así que ya usted sabe. Miren, entonces te consiguen para hacer una orden, siempre está aquí, pero también entonces si te consiguen en Facebook. Sí, me pueden escribir y podemos coordinar entonces entregas individualizadas. Ay, qué chévere. ¿Dónde te consiguen? En Facebook, como así mismo la micro finca. Facebook y en Instagram como la micro finca. Así que. Ahí está toda la información y pueden ver imágenes del proceso evolutivo de la finca también. Qué éxito, qué éxito. Así que mi gente, búsquenos en Facebook. Gracias. En Instagram. Miren, y visiten esta chica emprendedora que miren. Ya poquito y mira todas las cosas que tienen. Así que. Gracias, gracias. Mil bendiciones, mi amor. Que todo te salga. Mira, excelente. Y gracias por aceptarme aquí un ratito, aquí molestando. Gracias, Maguli. Bendiciones. Igual. Gracias.